¿De qué padre? De tus padres. Ah, sí, sí, la relación un poco más a mi mamá. No sé si entender, en particular me pasa que cuando yo fui mamá, empecé a entender un poco más lo difícil, lo difícil que es todo. Digo, lo difícil para una mujer, bueno, en el caso de mi mamá además, nos tuvo muy chiquitas. ¿A qué edad te tuvo, Mercedes? A los dos. Se casó a los 17 y nos tuvo a los 19. Claro, en una vida. Y a mi hermana a los 20, y a los 21 ella se separó. O sea, rapidísimo todo. Bueno, aprendieron juntas. Sí, éramos un poco de verdad, era como una especie de mini matriarcado que había en mi hogar porque éramos las tres mujeres. ¿Por qué? ¿Y tu papá se...? Bueno, mi papá cuando yo tenía dos años se fue a vivir a España. Ah. Muy peleadas, digamos, mi mamá siempre intentó que nos reconciliemos, digo, pero... ¿Medio jipón tu papá? No, muy intelectual. Mi papá fue abogado en la época de la dictadura. Se recibió el abogado en tres años y medio para sacar y ayudar a los presos políticos de ese momento. Ah, mirá. Cuando sacó el último preso político en el 82, dijo, perdí el título y se fue. O sea, no se fue exiliado, se autoexilió cuando volvió a la democracia. Se dedicó a otra cosa. Nunca, y siempre, pero vos sos abogado, yo hice, estudié abogacía para esto. Guau, mirá, súper interesante. Sí. Y mi mamá quedó como estudiando ciencias sociales, no sé qué, letras, como de todo un poco. Y muchas de las cosas que yo la odiaba cuando era chica, porque con mis hermanas no entendíamos, era muy chica. Yo tenía nueve años y mi mamá ya tenía treinta. Claro. Ya tenía dos pibas que no querían llevar al colegio. Ustedes la remó mucho como actriz, pegó fuerte en gasolero que tendría cuarenta años. Sí, éramos grandes. Y nosotros tenemos diecinueve. Pero digo, toda la primera época, que mi mamá tenía el famoso tres trabajos, tengo tres trabajos, uno para la chica que las cuida, otro para no sé qué, y que nosotros la viste, era como no está ahí, no sé qué. Y ahora lo valorás mucho más. Hoy la entiendo muchísimo. Excelente, bien. Bueno, si creés que fue difícil.